Jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor. Toda primavera me alimenté de ti, con mucho tiempo nos devoramos vivos, como fielas, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque tú lo quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crudillo frío y seco, cerramos los ojillos y pensamos, se nos rompió el amor. De tanto, usando... ¡Bravo!